El Ministerio Público, Presente! El Poder Judicial, Presente! Con un nuevo plantón y una marcha por los exteriores del Poder Judicial y Ministerio Público, los magistrados continuaron con la paralización y huelga blanca a las afueras de ambas sedes institucionales. La no aprobación en el presupuesto público del próximo año, de una partida económica que permita homologar sus sueldos con la de los congresistas, implica una muestra de la desatención del gobierno central hacia ellos, por lo que no descartan radicalizar sus protestas, precisó hoy el doctor Miguel Guerrero Hurtado, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Por el momento estamos aquí haciendo un plantón, y luego vamos a retornar, por lo menos nosotros, los jueces superiores, a una sala plena, y ahí se va a determinar qué medidas tomar a partir del día lunes. No sé, los señores fiscales también seguramente tomarán sus acuerdos, así como la Junta de Jueces. Hay dos alternativas, pues de repente, digamos, continuar con la labor es normal, hasta esperar algún resultado, o en todo caso, continuar con la paralización de las labores. Pero eso se va, digamos, a dilucidar democráticamente en cada una de nuestras asambleas. El titular de la Corte Lambayequeana expresó que lo que hizo el gobierno fue desoír sus demandas. El señor presidente de la Corte Suprema ha hecho su exposición ante el Congreso, pero sus reclamaciones han sido prácticamente desoídas, y hay un derecho que está latente, se trata del cumplimiento de una ley, y además de dos sentencias. Y como siempre hacemos nosotros la aclaración pertinente a la ciudadanía, de que acá no se trata de un incremento de haberes, sino que simplemente del cumplimiento de una ley. En ese sentido, los magistrados de Lambayeque estamos aquí, como dice, todavía en pie de lucha, y bueno, dentro de los cánones correspondientes, sin descuidar la labor que nos compete a cada uno de nosotros. Guerrero Hurtado señaló que, a pesar de las medidas adoptadas, en el caso del Poder Judicial, procederán a la reprogramación inmediata de las audiencias no cumplidas, para evitar perjudicar más a los litigantes. Es un compromiso que estamos asumiendo nosotros, de que la reprogramación no va a ser para dentro de un año, sino que tenemos que ir poniendo esos expedientes, como ya se está haciendo, para estos días, ya digamos que, bueno, ya concluyó prácticamente el 20 de noviembre, y en todo caso para los primeros días de diciembre, para que no haya un perjuicio mayor del que, bueno, de algún modo se puede causar. ¡Gracias!